El amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú Mi único amor Siempre serás Recuerdo aquel día En que te conocí Estabas caminando junto al mar Cuando te hablé Viniste hacia mí Y ahora siempre juntos Vamos a dar el amor El amor de mi vida Mi esposa eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa Eres tú Mi único amor Siempre serás Ahora lo que quiero Es que seas feliz Es que seas feliz Mi amiga, mi esposa Mi esposa Mi único amor Siempre serás El amor de mi vida No eres tú, el amor de mi vida No eres tú